Una amplia mayoría del Parlamento Europeo aprobó este jueves 16 de diciembre una resolución sobre Nicaragua que condena la farsa electoral del pasado 7 de noviembre y desconoce el nuevo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su primer punto, la resolución rechaza la legitimidad de los resultados de estas falsas elecciones y, por tanto, la legitimidad democrática de cualquier autoridad institucional que surja de estos comicios amañados, cita el texto. La resolución además exige a la Unión Europea y Estados miembros supervisar los fondos asignados a Nicaragua para evitar la corrupción del régimen. Esta fue aprobada por 619 votos a favor, 25 en contra y 41 abstenciones, en las que participaron 685 de los 705 miembros del Europarlamento. En el documento, los eurodiputados también reiteraron su exigencia de activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con lo cual se expulsaría a Nicaragua del Tratado Comercial. La Unión y sus Estados miembros deben mantener su ayuda humanitaria para apoyar a los más vulnerables, explorando al mismo tiempo medidas alternativas para hacer frente a la corrupción generalizada, señala la resolución. Fuentes de la Eurocámara indicaron a Confidencial que las bancadas políticas coincidieron en varios puntos, principalmente en lo referente a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación y sancionar directamente a Daniel Ortega. El Ministerio de Salud desengabetó y publicó nuevamente una serie de 36 boletines epidemiológicos de 2021, en los cuales revela algunos datos sobre el comportamiento de la COVID-19 y de otras epidemias como el dengue, la malaria y las neumonías. Sin embargo, las autoridades sanitarias ocultaron deliberadamente los datos sobre fallecidos por neumonía, que antes permitió alertar del exceso de decesos por esta enfermedad, que serían atribuibles a la pandemia. La última vez que el MinSA publicó los boletines epidemiológicos fue en mayo de 2020, cuando los médicos independientes alertaron sobre un inusual aumento en las muertes por neumonía, que en realidad se trataban de fallecimientos a causa de la COVID-19, pero que autoridades calificaron como neumonía típica, una de las cuatro causas de muertes usadas por el gobierno de Daniel Ortega para ocultar el número de decesos provocados por la pandemia. Así lo demostraron investigaciones periodísticas de Confidencial, basadas en el análisis de los datos oficiales, la información de fuentes médicas independientes y el testimonio de las víctimas y familiares. El último boletín epidemiológico de 2021 revela que el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del MinSA, el único autorizado para hacer pruebas PCR a un costo de 150 dólares en Nicaragua, realizó un promedio de 6.400 test al mes, para un total de 128.163 pruebas en los primeros 20 meses de pandemia. Sin embargo, se desconoce cuántos de esos test son de ciudadanos que han pagado por ellos por motivos de viajes y cuántos de pacientes sospechosos. Lea la historia completa en confidencial.com.ni El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado orteguista Gustavo Porras, centró su discurso de clausura del ciclo legislativo en replicar el agresivo discurso de odio que mantienen Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los presos políticos y sacerdotes de la Iglesia Católica. Este miércoles, luego de leer un informe sobre el trabajo del Parlamento en el periodo 2017-2021, Porra tildó de delincuentes y vendepatrias a los más de 160 reos de conciencia de la dictadura, descalificativos esgrimidos por Ortega en sus últimas apariciones públicas. Aquellos que aplaudieron y que le rindieron pleitesía a William Walker como pacificador, no es por casualidad que tengan los mismos apellidos de los delincuentes que hoy tienen que rendir cuentas ante el pueblo de Nicaragua por sus crímenes y que están presos. El régimen busca imponer una narrativa referida a que los presos políticos y los sacerdotes son responsables de la violencia y masacres ocurridas en el marco de las protestas civiles de 2018. Se espera que Porras asuma una nueva legislatura el próximo 19 de enero de 2022, compuesta en su gran mayoría por los mismos diputados orteguistas y sus aliados colaboracionistas designados por el Consejo Supremo Electoral luego de la farsa electoral del 7 de noviembre. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, las ventas de productos de consumo masivo, motos, electrodomésticos, bebidas alcohólicas, entre otros bienes, aumentaron considerablemente, contrario al estancamiento de las ventas experimentados en julio y agosto pasado, debido a la pandemia y el aumento en el costo de los fletes de transporte en Nicaragua. Empresas y comerciantes atribuyen esta bonanza al ahorro interno de las familias y empresas nicaragüenses, así como también al ahorro externo que llega al país en forma de remesas, las cuales cerraron junio con un acumulado de 1.030.2 millones de dólares, según información oficial recopilada por el Banco Central de Nicaragua. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.